A veces el corazón vive prisionero, a veces las lágrimas son de sangre, a veces hay placeres que matan, a veces el corazón habla con rencor, a veces la venganza causa placer, a veces temo la vida, a veces el alma se alimenta de gutio, a veces no hay justicia, a veces los celos matan, a veces matamos por amor. Un alma perdida 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 Perdida